Hoy es el día de Cipriano, Cipriano Obispo, este fue un santo, yo diría el santo más importante de África, un brillante obispo con una gran elocuencia, un hombre que después de San Agustín, yo diría que fue uno de los hombres más emblemáticos de una era del cristianismo que se da entre los años 249 después de Cristo hasta el 258. Fue un mártir de la iglesia, de este cristianismo primitivo y fue finalmente asesinado como una muestra de odio que había en algunas regiones africanas por la presencia cristiana. Se les veía mal porque en África había otro movimiento que tenía todavía que ver con algunas formas de politeísmo que no aceptaba al cristianismo como una forma que la veían un tanto impuesta por Europa en sus influjos hacia... porque este hombre no nace cristiano. Cipriano era un hombre bereber, que es una de las tribus de ahí, en la parte norte de África, y que fue cristianizado y después él llevó el cristianismo con su propio ejemplo hasta la muerte. Bueno, el hecho es que es el día de San Cipriano. Si tiene usted por ahí algún compadre de Cipriano, ese es mi Cipriano y ya los felicita, ¿no? Y le manda usted todo tipo de parabienes.